Estoy con el escandaloso, está tomando agua, miren, para que vean, ahí está, miren, le acabo de llenar su tina Bueno, se la lleno diario, para que no se le va a hacer, pero ahí está, ahorita llena Ya tomó, ya lo vieron tomar, querían verlo tomar agua La tina que está hasta el fondo, que está hasta allá Sí, les estoy diciendo que sí toma agua usted Nada más eso, ya está su tina, miren, hasta el fondo, esa es la de la comida y esta es la del este ¿Verdad que sí? Miren, véanlo tomar agua, querían verlo tomar agua, pues bueno Ahí está tomando agua, escandaloso, ¿vale? ¿Verdad que sí, escandaloso? Ahí está, tomando su agua, el chulo precioso Se enoja de todo, ¿verdad? Sí, dice que sí se enoja, sí, ya sabemos que usted se enoja de todo, es un gandalla a usted Siempre se la pasa enojado, bueno, pues aquí está su agua, miren Sí, les estoy explicando de su agua, usted de todo se enoja Bueno, pues aquí está, escandaloso, precioso, aposo Dice que sí, bueno, pues aquí los dejo con escandaloso Ahí está, ahí está, sale Saludos y bendiciones y mucho éxito, que la magia le gusta que sus metas y sus deseos se cumplan Sí o no, escandaloso Sí, dice que sí, miren lo guapísimo, el hermoso Ahí está, mírenlo, qué torazo la verdad Ahí está su número, miren nomás los posteriores Su dorso, las espaldas, su cuello Y su cabeza hermosa Sí, ya sabemos que estás hermoso Nadie te está diciendo lo contrario, hombre Bueno, pues yo nomás estoy diciendo que eres hermoso Eres un cotizado, un presa Este, un presumido Sí, yo sé que sí eres eso y nadie te lo va a quitar Sí, usted lo es Ya lo sabemos que usted es un cotizado y presumido Dice que él es un cotizado, un presumido Que él es todo lo que él quiera Que nadie se lo va a quitar Que eso nadie se lo quita Nadie, nadie, ni yo Que ni yo, nadie, nada más que él Sí, ya sabemos que usted es un fresa Bueno, pues ya aquí me han despido Porque se enoja de todo Sale, él dice que él está, él es un guapo, un fresa Un, él es todo lo que uno quiera que sea Dice que sí